Y sí señores, hemos llegado al Estadio 1 de Estudiantes de La Plata Lo hemos logrado Hola, hola hinchas del fútbol, bienvenidos a un nuevo episodio de The Club en Club Hoy vamos a conocer a estudiantes, así que nos vamos directo a La Plata La verdad, tenía muchas ganas de conocer a León y también a su estadio Que es uno de los más modernos que tiene Argentina Y así, como ya es costumbre, les muestro el recorrido que vamos a hacer Esta vez tomaremos trenes hasta Ciudad de La Plata Ya estamos muy cerca del Estadio 1 y mientras llegamos a la cancha Les quiero hablar un poco sobre estudiantes Y es que este equipo ha ganado varios torneos de Primera División Y también tiene en su palmanés cuatro Copas Libertadores Además, un dato extra es que en el año 1968 Estudiantes de La Plata Venció al Manchester United en la Copa Intercontinental Y se proclamó campeón del mundo Y sí señores, hemos llegado al Estadio 1 de Estudiantes de La Plata Lo hemos logrado Después de un rato observando la fachada de este hermoso estadio Caracterizado por sus colores rojo y blanco Decidimos entrar para hacer nuestro tour por la cancha Si deseas tener esta experiencia cuando visites La Plata Déjalo en los comentarios Y próximamente publicaré un video explicando los pasos a seguir Y antes de mostrarles el recorrido por las instalaciones Les cuento algo de historia El equipo nació el 4 de agosto de 1905 Bajo el nombre de Club Atlético Estudiantes Esto debido a que la mayoría de sus fundadores Eran estudiantes universitarios Antes de la fundación Todos los jóvenes pertenecían al Club Gignasia y Esgrima de La Plata Sin embargo, en ese momento El Lobo no quiso darle prioridad al fútbol Lo que generó molestias en los chicos Quienes posteriormente salieron de la institución Y fundaron a León Años después, en 1916 Se jugó el primer Clásico de La Plata Lo que marcaría el inicio de una gran rivalidad Que actualmente divide a la ciudad Con el pasar de los años Estudiantes se convirtió en uno de los clubes tradicionales de Argentina Incluso hay quienes aseguran que es el sexto grande del país A la fecha, el Pincha Rata cuenta con 14 trofeos De los cuales 6 son de primera división 6 son Copas Internacionales Y otras 2 son Copas Locales Ahora sí, continuamos con nuestro recorrido por el Estadio 1 Primero estuvimos en los palcos Donde recibimos una charla interesante Sobre la última remodelación del estadio Desde allí se observa un restaurante A la altura de la cancha Luego caminamos por pasillos internos Donde te encuentras diferentes murales Referentes al club Seguidamente se dio el momento de entrar a la cancha Ahora es momento de que te cuente algunos datos interesantes de este estadio El recinto fue fundado en 1907 Y en 1970 se le llamó Estadio Jorge Luis Irchi En honor al expresidente de la institución Aunque actualmente también se le denomina Estadio 1 También tiene capacidad para más de 30.000 espectadores Algo para agregar es que el estadio estuvo en remodelación Desde el año 2005 hasta el 2019 Cuando fue reinaugurado Como puntos a destacar es que fue el primer estadio de fútbol en Argentina Con una iluminación LED al 100% Además es el único recinto 100% digital del país Lo que permite una mayor conectividad para los aficionados También cuenta con la certificación ambiental EDGE Un aerogenerador de energía eléctrica Y un césped Playmaster Después de un rato en la cancha Visitamos una sala histórica audiovisual Donde nos contaron parte de la gran historia Que ha construido estudiantes de La Plata a lo largo del tiempo Y si señores lo logramos nuevamente Pudimos completar la misión Conocimos el estadio de estudiantes de La Plata Parte de su historia Y la verdad que estoy encantado nuevamente De poder compartir con ustedes esta vivencia Y yo lo único que les pido es que se suscriban a mi canal Le den like al video y lo compartan con sus amigos Sobre todo si son hinchas del pinche rata Nos vemos en un próximo video de The Club en Club ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!